muy buenos días amigas amigos de nuestro canal de youtube renacimiento 4t les enviamos un cordial saludo desde la ciudad de pachuca en el estado de hidalgo en la salita del hotel donde nos hospedamos el hotel fiesta mexicana que entre paréntesis se los recomiendo es un hotel cómodo limpio con la cortesía hay que hacerle mención de que en cuanto llega uno aquí a sus instalaciones hay una cafetera lista para degustar un rico café de calcetín porque el frío y el airecito que es lo acostumbrado aquí en pachuca pues sí se antoja una bebida caliente y el objeto de darles los buenos días es para comentarles que en unos minutos estaremos ante las instalaciones de la gobernatura del estado estaremos en el palacio de gobierno por un lado aprovechando la invitación que nos hizo el gobernador omar fallada en días pasados en su visita en la ciudad de méxico y por cierto también para tratar con él en la continuación del vídeo que pasamos el día de ayer respecto a un caso doloroso puestos están afectando en los intereses de un par de menores de edad con muchas inconsistencias en su tramitología jurídica por así llamarla donde después de pues ya varios años de estar en constantes litigios esperemos que en tiempo breve el señor montaño a vedamar montaño recupere nuevamente la patria protestar sobre estos infantes que tienes que decir al respecto mi queridísimo amigo pues que hoy es de es una gran invitación que nos hace ser gobernador esperemos este encontrar con su valiosa presencia y pues que sea para lo mejor de los fines pues que se tienen que hacer no definir al final de cuentas la integridad de los infantes exactamente y creo que esto creo que esto va a llegar a buen fin en un tiempo breve porque hay muchas cosas a considerar entre otras independiente a las inconsistencias en los procedimientos jurídicos un factor externo al propio asunto pero que va a tener un impacto en la vida pública y política del estado recordemos que este año el 2020 se celebrarán aquí en el estado de hidalgo elecciones y cualquier irregularidad que se pueda demostrar en las anteriores administraciones incluyendo la la actual pues definitivamente podría tener repercusiones en las próximas elecciones y no hay que olvidar que ahorita la mayor parte del congreso del estado pues ya no está con representantes del partido revolucionario institucional sino del movimiento de regeneración nacional más conocido como como morena así es entonces va a ser un experimento interesante del cual esperemos este leo podamos ser testigos para relatar lo que aquí suceda en su etapa de campañas políticas y en su etapa de de elecciones deseando por supuesto que todo se lleve a cabo en paz y con la civilidad que merece esta etapa que está impactando al país entero que es pues la renovación la transformación del sistema porque estarás de acuerdo que aquí también este vamos a decirlo con todas sus letras por un emporio periodista definitivo la verdad este y ahorita con todos estos cambios que se están viviendo aquí la verdad la verdad otra vamos a decirlo otra ciudad diferente en todos los sentidos y aspectos si se nota el cambio se siente otra vibra y es lo que queremos permitirle a la gente que se cambie en ese chip porque digo como puede ser posible si ya los gobiernos están haciendo ellos también nosotros es posible está haciéndolo aquí en pachuca la verdad la verdad las cosas son totalmente diferentes ayer estuvimos un par de entrevistas nos aceptaron muy cordiales muy accesibles y los respetos para cada una de las personas que pudimos visitar ayer y hoy esperemos contar también con el valioso valioso apoyo del suyo gobernador para sus elecciones espera contar con nuestro nuestro apoyo sobre todo para la difusión de lo que suceda propiamente apoyo no porque recuérdate que una de las obligaciones que tenemos una de las obligaciones que tenemos como comunicadores que no somos periodistas es tratando de difundir la versión más cercana a la realidad que se veía día con día y si hay que tomar en cuenta que el estado de hidalgo es uno de los últimos bastiones del anterior partido dominante en méxico el emporio de partido exactamente y que lo que suceda en el estado de hidalgo este año podrá servirnos como referente como un marco de lo que podrá suceder en su momento en el estado de méxico ahorita me hiciste recordar algo muy interesante que mencionó enrique peña nieto en una de sus participaciones y declaraciones políticas que él podía perder el país entero como priista menos el estado de méxico pues le voy a llevar un poquito la contraria porque ya ya está perdiendo el país parte de territorio de estado de méxico exactamente y el estado de méxico seguramente en su momento también dejará de ser priista que estamos hablando del estado de méxico los municipios más grandes que es catepec toluca chimalhuacán es agua al coyo exacto entonces tomen esto en consideración y siéntanse orgullosos y con una gran oportunidad porque méxico yo lo he dicho múltiples veces se está convirtiendo en la cuna del segundo renacimiento de la humanidad porque lo que hace lópez obrador es bien claro que está teniendo impacto a nivel internacional que estamos nosotros en méxico siendo el ejemplo de que el cambio en paz si se puede llevar a cabo pero además por favor no se conformen con sólo ser observadores de esta transformación de méxico y seguramente del mundo participen participen activamente porque creo que sobre todo los adultos y los adultos mayores como su servidor la mejor herencia que podemos dejar a nuestros descendientes serán mejores condiciones piso más parejo para que cada uno de los niños actualmente y de las siguientes generaciones que vengan puedan tener la libertad de decidir qué es lo que quieran hacer y por supuesto que lo logren algo más por agregar leo pues estoy en tu sintonía a final de cuentas digo por los que vienen pero fíjate que a los que vienen van a estar más afortunados porque ya ven ya van a venir con otro chip con otro pensar con otra ideología ya no van a estar cerrados a las anteriores como no podemos ser condizaciones y al final de cuentas todo conlleva a un solo fin como eran los partidos antes sino en la misma posición y si no era por la televisión por los canales tradicionales quienes sabes que vas a tener que decir esto porque el gobierno te lo exige y obviamente recibió su gran tejada ahora no señores ahora bendita como el señor presidente dice bendita redes sociales nuevos horizontes nuevos puntos de vista con objetividad sobre todo con veracidad señores eso es lo mejor y otro otro consejo al margen este se iniciaron ya los juicios para donald trump en estados oye si es cierto fíjate que eso es lo que me llama la atención y me gusta sobre todo porque al final de cuentas ahí si no se ven con tapujos como aquí no no sea lo que sea más más acercados a la justicia desde el punto de vista del género humano a lo que me quiero referir es que esto que está sucediendo en eeuu es otro punto que abona a favor de la de la tesis que yo lanzo respecto al renacimiento de la humanidad porque si bien en el primer renacimiento también hubo la caída de un imperio pues podemos verlo que la posición de eeuu también está cambiando porque el ser humano está recuperando afortunadamente para todos la capacidad de reflexionar y esto forma parte también del cambio pero bueno les deseo que tengan un excelente día estaremos en comunicación con ustedes en los siguientes vídeos y por lo pronto repito mi mi invitación para que si vienen a visitar la ciudad de pachuca en el estado de hidalgo procuren darse una vuelta por el hotel fiesta mexicana que es donde estamos hospedados un hotel repito cómodo limpio nada caro donde podrán ustedes degustar un rico café llegando aquí al hotel y donde sus instalaciones no hay queja al respecto llenarán las expectativas que ustedes puedan tener sean turismo nacional o internacional que tengan excelente día y nos vemos aquí leonardo díaz y su servidora y amigo miguel ángel ortiz hasta la próxima cuídense señores que tengan muy buen día hasta luego